Las historias de venganza son muy comunes entre las y los escritores de cuentos de terror y de suspenso. El cuento que les traigo hoy lo escribió Alberto Laiseca, escritor y narrador oral. En este libro, Cuentos de Terror, publicado ya hace varios años, que en su última parte tiene algunos relatos titulados Cuentos de la Negra Tomasa. Yo elegí uno, muy breve, titulado Chanchito con Manzana. Virgilito era el niño de la casa y la trataba bastante mal a la Negra Tomasa, que lo cuidaba, le cocinaba, porque la mamá y el papá de Virgilito no estaban casi nunca en la casa. Claro, él había aprendido esos maltratos de su mamá y de su papá, que la trataban muy mal también a la Negra Tomasa. Pero Virgilito había descubierto que la Negra le tenía terror a las arañas, entonces la jodía mucho con eso. Por ejemplo, le decía, mirá, Negra, mirá lo que tenés entre las patas, ¿qué es que tengo? ¡Una araña negra y fea como vos! Así de malo era Virgilito con ella. Sin embargo, ella, todas las noches, antes de que él se fuera a dormir, le contaba un cuento, y a él le encantaban los cuentos de terror, así que todas las noches la Negra Tomasa le contaba algún cuento de terror. Una tarde, la Negra Tomasa le dijo, Mirá, Virgilito, tu mamá y tu papá me pidieron que les preparara para la cena de hoy un chanchito con manzana, ¿sabés? Y esa va a ser la última cena. ¿Por qué, Negra? Porque yo la escuché a tu mamá cuando le decía a tu papá que para ella yo ya estoy bastante vieja y un poco sorda y un poco ciega y no les sirvo más. Entonces, antes de que me echen, yo me voy a ir, pero antes les voy a dejar la cena que me pidieron, ¿sabés? Y antes de eso, antes de preparar la cena, te voy a contar un cuento más, el último cuento que te voy a contar, ¿sabés? ¡Uy, Negra! Sí, no te preocupes, no te preocupes. Mirá, este cuento habla de un niño que se llamaba Felipito, ¿sabés? Y resulta que la mamá y el papá de Felipito le encargaron a la cocinera que les preparara un chanchito con manzana para la cena. Como tu mamá y tu papá me encargaron a mí, ¿viste? Sí, y el niño la trataba muy mal a la cocinera, como vos a mí, ¿viste? Sí, y la mamá y el papá también la trataban muy mal a la cocinera, como tu mamá y tu papá conmigo, ¿sabés? Sí. Bueno, mirá, ¿sabés lo que hizo esa cocinera? Lo invitó a Felipito a que le ayudara a preparar el chanchito con manzana. Y fueron a la cocina. Pero lo que pasó fue que la cocinera, en vez de poner en el horno un chanchito, lo puso a Felipito, ¿sabés? Entonces, a la noche, cuando volvió su mamá y su papá, la cocinera le sirvió la bandeja y cuando levantó la tapa, ahí estaba Felipito cocinado con una manzana en la boca. Es un cuentito breve, pero muy sabroso, ¿viste? ¿Viste, Virgilito? Ahora, escúchame una cosa. ¿Vos me querés venir a ayudar a cocinar? ¿Se imaginan? El niño salió corriendo, Virgilito se encerró en su habitación, cerró las puertas, tapó con un mueble y empezó a los gritos, ¡ayuda, ayuda! La negra Tomasa, que lo quería mucho, lo quería mucho, se acercó y le dijo Mira, Virgilito, este cuento que yo te conté es para que vos aprendas la lección, ¿sabés? Que hay que tratar bien a la gente, sobre todo a la gente que te cuida, ¿sabés? Yo nunca le hice daño a nadie, yo no te voy a hacer daño a vos. Mira, si no le hice daño a mi marido, qué bien que se lo merecida. Mira, así que salí cuando quieras y vení, ayúdame que vamos a cocinar para tu mamá y tu papá. Bueno, después la negra se fue, obviamente. Y pasó un tiempo, unos dos meses, Virgilito la extrañaba mucho, mucho a la negra, porque la quería en el fondo. Hasta que descubrió donde ella vivía, en un barrio muy humilde, y la fue a visitar a su casa. Así que golpeó la puerta, varias veces, y cuando la negra Tomasa abrió la puerta y lo vio ahí, no lo podía creer. ¿Qué haces acá, Virgilito? Lo que pasa es que yo te extraño, negra. Yo quiero que vengas de nuevo a contarme cuentos a casa. Mirá, te traje un pastel que me robé de mi casa, para vos, ¿sabés? Porque yo te quiero mucho. Ella lo miró, le dio un coscorrón en la cabeza y le dijo, Pasa, pasa, yo también te extraño. Vení, que te voy a contar un cuento más. ¿Conocés el cuento del diablo que se llevó a una vieja por las patas? Chanchito con manzana Del libro Cuentos de Terror, de Alberto Leiseca Algunas venganzas No son tan malas, ¿no? No son tan malas, ¿no? No son tan malas No son tan malas Gracias.